¿Por qué me ayudó a levantarme? Siempre me contaba lo que había hecho la noche anterior. Y aprendí que si te levantas así debes decir que lo sientes. Pides disculpas por lo que hiciste y por la persona que eres. Y prometes que no lo harás más. Sin embargo, vuelves a hacerlo.